Durango reciclará al 100% los residuos de papel y cartón en desuso, con lo cual se producirán las libretas escolares del programa de útiles escolares gratuitos que entrega el gobierno del estado para el próximo ciclo escolar, que representará un impacto ecológico positivo y además un beneficio social para los duranguenses. En diferentes frentes podamos contribuir como gobierno con políticas públicas para mejorar las condiciones ambientales de nuestro planeta. Así quedó establecido el convenio que el gobernador Jorge Herrera Caldera firmó con la Cámara Nacional de las Industrias de la Celulosa y el Papel. Es un privilegio tener la oportunidad de firmar este convenio de colaboración para el establecimiento de un plan de manejo de residuos de papel y cartón con el gobierno del estado de Durango. Encabezado por autoridades comprometidas con la sustentabilidad, como nuestro señor gobernador Jorge Herrera Caldera. Adicionalmente este acuerdo dotará las dependencias de materiales, productos de reciclaje para llevar a cabo sus funciones y también fortalecer el programa. Unidos crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.